La Policía del Departamento de Boyacá logró capturar en Chiquinquirá a 32 personas que integraban la banda delincuencial Los Cancheros. Según las autoridades, los delincuentes se dedicaban a la venta de sustancias. Hoy logramos un golpe supremamente importante en contra de la criminalidad y específicamente en contra del tráfico de estupefacientes. En ese sentido, capturamos 32 personas, incluidos tres menores de edad prendidos, mediante 24 allanamientos y registros que se realizaron en el municipio de Chiquinquirá. Esto sin lugar a la zona de resultado significativo. Por su parte, el alcalde de Chiquinquirá manifestó. Nos llevamos en el corazón de los chiquinquireños un golpe certero a estas bandas, pero tenemos que empezar a implementar unos programas de protección de la familia, protección del menor y, por supuesto, cuidar a estos niños que hoy en los colegios estaban consumiendo estos aluginógenos y que estaban utilizando estos correos de estos niños para dañar a estos más de 500.000 estudiantes que tiene el departamento de Boyacá. El duro golpe al tráfico de estupefacientes en Boyacá se da después de ocho meses de investigación. Según las autoridades, los delincuentes operaban usando a niños para expender las drogas dentro y fuera de los colegios.